La Tierra, nuestro planeta es... Redondo. 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 Yo creo que la Tierra es plana. Y no es la única. Hay miles que creen en lo que llaman terraplanismo, la teoría de que la Tierra es plana, no esférica, y además, no se mueve. Los planetas sí orbitan alrededor del Sol, sí giran alrededor del Sol. Lo que no giramos alrededor del Sol somos nosotros. Esas ideas los han colocado en el polo opuesto a los astrónomos. La influencia de ese grupo está creciendo. Y está dañando nuestra juventud. Dañándolos con video e información en el Internet, que Somoza dice contradice la redonda realidad. Veo que todos los planetas que yo he explorado con mi telescopio son redondos. Pero Landucci desafía esa teoría con decenas de sus observaciones. Por ejemplo, que el horizonte no se curva, es recto a una altura de 40 kilómetros. ¿Y cómo pueden existir los mares si la Tierra es una esfera? Por ejemplo, que el agua se curve y quede pegado a la parte externa de un contenedor. Científicos han proporcionado imágenes que muestran la Tierra desde el espacio y explicado los fenómenos que los terraplanistas señalan. Muchos de los que están viendo esto van a creer que los que creen que la Tierra es plana sencillamente están locos. ¿Qué les contesta? No estoy loca, ¿por qué no escuchar la otra historia y hacer sus propias conclusiones con lo mismo en vez de tomar lo que a uno se le ha dicho desde pequeño en la escuela? Somoza recomienda visitar un observatorio, utilizar sus telescopios para ver de cerca planetas y satélites. Nosotros te guiaremos en cómo encontrar la verdad. Reportando con los pies firmemente plantados en la Tierra, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo 52.